Ayer en ese espacio le mostré el video de cómo una maestra de la escuela primaria, Mario Silva Cortés, en Empalme, Sonora, intentaba tranquilizar a sus alumnos dentro del salón de clases, mientras cerca se registraba una balacera que dejó un muerto y dos heridos. Muevan, por favor. Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo, todos abajo, nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Silencio, porque tenemos que escuchar. Anoche mismo vimos cómo la Secretaría de Seguridad de Sonora felicitó a esta maestra por su actuar. Y anoche mismo nos preguntábamos entonces por qué el maestro de la primaria 24 de febrero, quien días antes realizó un simulacro con sus alumnos en Guaymas, fue reprendido por las autoridades educativas. El maestro dijo que tomó la decisión ante las constantes balaceras que se han registrado en la zona. No, 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 no Hoy le pregunté al secretario de Educación de Sonora, Aarón Gragueda, por qué felicitaban a la maestra y se reprimía al maestro. Y esto me respondió. En el primero de los pretendidos simulacros, era más bien una dramatización en la que el docente puso en condiciones de exposición mediática en redes a los niños y sobre todo, también lo llevó a una condición de estrés psicoemocional que no es apta para su edad. Los niños ya habían estado cerca de una balacera ahí en Guaymas. ¿Dónde está el error, doctor? Así es, pero es un error exponer a los niños ante redes de comunicación. ¿El problema fue que grabara el video y lo difundiera? No, claro, eso es exactamente atractorio contra el derecho a la integridad de los niños. Las improvisaciones no ayudan, necesitamos coordinar. ¿Entonces aplica lo mismo para la profesora de ayer de Empalme? Aplica para todos los docentes, es un protocolo universal y estamos empujando mucho para que sea lo autorizado por la SEP, porque es la única manera de no violentar la condición socioemocional de los niños. ¿Los simulacros sí están permitidos siempre y cuando no se graben? Los simulacros están permitidos y se promueven siempre y cuando sean elaborados por expertos para el contexto educativo y sean autorizados por la Secretaría de Educación Pública. Es bien difícil para los maestros en medio de una balacera, en medio de una situación de violencia, pues tomar estas decisiones y estoy segura que siempre toman estas decisiones en favor, en protección de sus niños.